El mar de ojitos negros, cielito lindo, déjame abajo. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, déjame abajo. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? ¡Gracias!